Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con el magnetismo. Vamos a conocer acerca del magnetismo, de dónde proviene y cómo surgió esto en la física. ¿Verdad que sí? Muy importante saber esto para aprender un poco más. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que es el magnetismo. La primera piedra, ¿no? Sabemos que esto viene de años remotos. Y bueno, según cuenta la leyenda de la antigua Grecia, hace muchísimos años un pastor llamado Magnes encontró por casualidad una piedra que le llamó muchísimo la atención. Era la primera vez que tenía en sus manos un mineral casi mágico que atraía naturalmente trozos de hierro. Después de aquel descubrimiento, la piedra comenzó a conocerse como magnetita o piedra-imán y la propiedad que tienen algunos cuerpos cuya composición entra el hierro. De atraer o reperer el hierro y algunos otros metales se le llamó magnetismo. Los navegantes usaban brúgulas magnéticas para ubicarse en el océano hace más de mil años. Sin embargo, la verdadera naturaleza del magnetismo continuo, siendo un misterio durante muchos siglos, el magnetismo es la fuerza no visible procedente de los objetos llamados humanos. Se llama campo magnético a la zona que rodea al imán en la que actúa el magnetismo. Hace muchísimos años, si lo recordamos, estas personas, sin darse cuenta de que hace muchísimos años otras personas habían encontrado esto, hacían brúgulas que les hacía orientarse con el mismo magnetismo. Pero no solamente el magnetismo de la piedra, sino, ya vamos a ir viendo más allá, la Tierra magnética. Recordemos que la Tierra atrae a los cuerpos también, entonces, bueno, con esto se hacía algo bastante interesante. El planeta se comporta como una giganteca barra imantada con campos magnéticos y dos polos magnéticos. Estos se encuentran cerca de los polos norte y sur y surgeográficos de la Tierra. Es probable que el magnetismo terrestre responda al movimiento del hierro fundido del núcleo. La magnetita y la brúgula, vamos a conocer acerca de esto también. La magnetita es la roca mineral que contiene el hierro, es naturalmente magnética. En otros tiempos los minerales colgaban de una cuerda un trozo de magnetita, también se llamaba piedra imán. La brúgula se trata de un instrumento de navegación que contiene un pequeño imán libre, denominada aguja. Tira sobre el pivote hasta que un extremo señala el polo norte magnético de la Tierra y el otro polo sur. Muy interesante. Los polos, los imanes no tienen la misma fuerza de atracción en todas sus partes. La mayor fuerza se concentra en los extremos, llamados polos. Siempre son dos, polo norte y polo sur. El polo más débil en cuanto a la capacidad de atracción está entre ambos y se llama línea neutra. Al enfrentar dos imanes, enseguida notamos que los polos iguales se atraen y que los diferentes se atruenó. Es posible separar un polo de otro. Si partimos de un imán, por la mitad se formarán dos nuevos imanes con sus polos. Obviamente, esto, la referencia es que, obviamente, si tenemos dos imanes, obviamente los mismos polos se van a atraer y polos diferentes se van a empezar a repeler. Yo creo que ustedes han visto eso bastante cuando tienen imanes en su casa, cómo ellos se pueden repeler o cómo se pueden atraer si tienen los polos diferentes, ¿verdad que sí? El imán y la fuerza magnética. El imán presenta dos extremos, los polos norte y sur, donde el magnetismo es más intenso. Las líneas de fuerza magnética forman un rulo de un polo a otro imán. Recordamos también que este tipo de imanes, obviamente, lo que está diciendo es que cuando vamos a atraer el hierro, va a tener una fuerza más de un lado que del otro, porque obviamente va a atraer el hierro por la fuerza donde tiene mayor concentración y con la otra va a repeler más bien el hierro, ¿verdad? Cuando dos imanes en la fuerza magnética colocan polo con polo, una fuerza actúa entre ambos. Los polos distintos, norte y sur, se aproximan, lo que se denomina atracción. Los polos iguales son norte y sur, se apartan, los fenómenos que se denomina repulsión. Cada vez que colocamos dos imanes con distintos polos, ellos se van a atraer, pero cuando los vamos a colocar con los polos iguales, ellos se alejan. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cuando usted tiene dos imancitos, usted los pega, con los polos diferentes, él se va a atraer y se pega, pero cuando está haciéndolo con los polos iguales, ellos empiezan a repelerse, ¿ok? Y obviamente no se pegan a si usted lo quiera amarrar con un hilo. Electroimán. Además de los imanes artificiales que mencionamos, existen otros tipos, los electroimanes. Esto está formado por una barra de hierro envuelta en un alambre de cobre. La barra así preparada se convierte en un imán cuando se le aplica una corriente eléctrica. Los electroimanes no son un invento nuevo. Los primeros se hicieron en 1825. Sin embargo, son la base de muchas aplicaciones de electricidad. Resulta indispensable en el funcionamiento de timbres, motores y teléfonos. Muy interesante. Materiales magnéticos tenemos, al colocar dentro de un campo de fuerza de un imán, algunos materiales se imantan, transitoriamente o permanentemente, por lo que se considera materiales magnéticos, como lo que pueden observar en la diapositiva. La imación es un material con momento magnético, aparece en corriente microscópica. Se crea una corriente superficial de carga. La inducción magnética, en 1820, Hans Oster observó que la aguja de una brújula colocada bajo o arriba de un conductor rectilíneo giraba, hasta colocarse perpendicularmente al mismo cuando circulaba una corriente eléctrica. Los materiales magnéticos, entonces, al colocar dentro del campo de la fuerza de un imán, algunos materiales se imantan, transitoria o permanentemente, por lo que se les considera materiales magnéticos. Los imanes atraen el hierro y otros metales por sus propiedades. Dominios magnéticos, en el interior del material magnético, existen minúsculas regiones de magnetismo. Dominios, todas apuntan a distintas direcciones. Como se anulan entre sí, no hay magnetismo. El imán, los dominios señalan en la misma dirección, los efectos se combinan y producen una fuente de magnetismo. Protuberancia solar. A veces las pertuberancias del campo magnético del Sol dan lugar a que en su superficie salgan inmersos chorros de gas caliente. Estas erupciones se llaman protuberancias solares y pueden tener hasta 100.000 kilómetros de altura. La aurora, los polos magnéticos de la Tierra, atraen hacia la atmósfera partículas solares con carga eléctrica cuando chocan con los átomos a las moléculas del aire. Le emiten luz coloreada y crean un asombroso espectáculo llamado aurora. Eso yo creo que usted lo ha leído bastante porque esas son las cositas que nosotros podemos ver en el cielo. Pero todo tiene sentido, ¿verdad que sí? Porque es un magnetismo. Recordamos que la Tierra atrae también cuerpos por gravedad y bueno, obviamente si está produciendo este magnetito, obviamente va a atraer otras cosas y se ven estos colores asombrosos en la naturaleza. El magnetismo en el espacio. En el campo magnético de la Tierra se extiende en más de 60.000 kilómetros de espacio. Además de afectar a los objetos de la superficie del planeta, el magnetismo terrestre influye en las partículas con carga eléctrica como electrones y protones emitidas por el Sol. Este y los restantes planetas del sistema solar también tienen campos magnéticos. Entonces, William Gilbert, el médico y físico inglés, es el prisionero en el estudio del magnetismo. Sostuvo que podemos comprender que el magnetismo terrestre si consideramos a la Tierra como una inmensa barra imantada. Fue el primero en usar la expresión polo magnético. Esta persona decía, bueno, si la Tierra, si nosotros podemos obtener una piedrita mínima de un mineral, entonces yo puedo decir que el magnetismo funciona de esta manera. Entonces dijo, bueno, en todo el planeta, mi deducción es que hay magnetitas por todos lados, entonces la Tierra también puede atraer, ¿ok? Entonces, bueno, por esa razón hay muchas personas que han inventado y han hecho de estos imanes, por decirlo así, de este magnetismo algo más especial para construir naves, satélites y otras cosas que se puedan sostener con algo así. Y bueno, como ustedes escucharon ahorita, imbres y otras cosas para mejorar la calidad del mundo. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan podido comprender en su totalidad. Y que bueno, que para la próxima exposición estemos un poquito más de audiencia, ya que bueno, siempre es bueno asistir a las clases porque si no va a ser bastante perjudicial para su nota final. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por su atención y me despido diciéndoles que la próxima semana expone María y Gabriel, ¿ok? Muchas bendiciones, saludos.